Hola a todos, bienvenidos a este canal, hoy les voy a enseñar como poner el juego de The Space en español ya que si lo descargamos desde Origin va a salir completamente en inglés entonces si queremos disfrutar la serie, por decirlo así, la temática del juego vamos a descargar este archivo en WeRub que es la traducción de voces y textos nos metemos a Chrome y copiamos este siguiente link que les voy a dejar debajo del video una vez que lo descargamos, aparece en WeRub y le damos clic derecho, extraer aquí una vez que descarga ya toda la carpeta nos metemos al juego que sería en abrir archivo abrir la ubicación del archivo una vez allí nos aparecen dos carpetas que son fundamentales que sería text y text asset yo las elimino, yo eliminaría estas carpetas y nos metemos en estas dos que sería extraer ambas seleccionamos las dos y le damos en cortar para luego dirigirnos al juego de la carpeta original y le damos en pegar para la cual les pegaría o los reemplaza como ustedes deseen quedaría ya estas dos carpetas listas y nos metemos a la otra carpeta que es móvil en, pero lo vamos a editar y lo vamos a poner es que sería español luego nos metemos al siguiente carpeta que sería audio streams y la carpeta es, la cortamos y la pegamos en esta carpeta que es audio streams pegamos la carpeta es para que el audio quede en español ya sería por acá, donde está acá ya sería la carpeta es, que es la que extraímos en el WeRAM eso sería todo, entonces vamos a mirar si el juego si funcionó y si está en español bueno chicos, como ya sabemos acá aparecen las banderas antes que no estaban lo ponemos en modo español y automáticamente el juego aparece ya en su idioma original los intros aparecen con subtítulos pero ya dentro del juego todo es español ya vemos que acá es en español, vamos a ver si las voces y dentro del juego funcionan correctamente entonces vamos a iniciar la partida vamos a iniciar la partida se puede hablar con vos sí, te lo siento sí, te lo siento sí, te lo siento sólo si podes hablar con alguien se está distinto aquí no puedo creer lo que está sucediendo es extraño es una pequeña cosa ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Sé que la echas de menos No te preocupes, ya casi hemos llegado Podrás buscarla cuando estemos a bordo Parece que tenéis mucho de lo que hablar Ya hemos llegado Sincronicemos la órbita Todo este jaleo por ese trozo de roca Bueno chicos, ya sabemos que el juego está bien Está completamente en español Tanto el audio como el texto Espero que este vídeo les haya gustado Y que le den like Muchas gracias por ver este corto vídeo Y espero les haya gustado